Se lo contamos en el inicio y tiene que ver con esta actividad que se va a desarrollar el próximo viernes, 21 horas en la ciudad de Roldán, actividad solidaria para colaborar con la Escuela 229, Coronel Manuel Dorrego, con la Escuela número 6408, Pedro Durch, de la ciudad de Roldán, y tiene que ver con New Beat Sinfónico. ¿De qué se trata? ¿Cómo podemos colaborar? ¿Y cuál es la propuesta también de disfrutar buena música? Nos enteramos. Es el inicio de nuestra gira por 20 localidades del país, justamente la vamos a hacer aquí en Roldán, y la idea es hacer este aporte a las escuelas, la 222 y la Pedro Durst, con una compra de útiles que nos comentaron los chicos de Cultura de acá de Roldán, que era lo que estaría bueno hacer de aporte para estos chicos de las escuelas. Y en este show vamos a presentar la obra de Beatles, que la iniciamos con el proyecto en el año 2017, y decidimos hacer toda la gira de este año porque vamos a visitar diferentes localidades del país donde no estuvimos, y fue nuestro primer desarrollo la obra de Beatles. Actualmente tenemos también desarrollada la obra de artistas argentinos, de rock nacional y de música popular, pero decidimos arrancar la gira este año con la obra de Beatles, y el año que viene volveríamos con la música argentina aquí a Roldán. Un poco repetir lo que decía Alejandro, todo esto tiene que ver con que nosotros con esto aportamos para ayudar siempre a los que necesitan a los chicos con el tema de la educación, para nosotros eso es fundamental, es el futuro de nuestra gente, de nuestros chicos, de nuestro país, entonces apostar a la educación es lo número uno. Bueno, nosotros lo hacemos a través de la música, entonces dijimos, bueno, ¿cómo podemos hacer para colaborar con la música? Justamente haciendo shows de manera tal de que todo aquel que viene está colaborando justamente con la educación, ve un festival, ve un show, escucha música, bailas, entretienes, se diviertes, es una noche hermosa, y además está colaborando con esto. Para nosotros es importante además que todo lo que hacemos, nosotros tenemos algunos siempre lugares donde estamos colaborando, por ejemplo con la gente de ACAS, que ellos construyen escuelas de frontera en todo el país, entonces siempre todo lo que hacemos estamos colaborando con ellos, pero también nos gusta, como si yo te dijera, agradecer a cada ciudad que nos recibe, también dejar un aporte, por eso que hicimos este acuerdo con estas escuelas. De la misma manera que lo hacemos con la parte solidaria, también lo hacemos con el arte, ¿por qué? Porque va a haber músicos, artistas de Roldón que van a estar compartiendo con nosotros el escenario. Así que bueno, van a ver a New Beats, que es una banda electro-sinfónica, o sea que van a ver justamente una banda eléctrica, varios cantantes, una orquesta, coro, coro incluso que comparte gente de Rosario, gente de Funes, entonces bueno, va a ser una cosa muy linda. Dentro de los cantantes también hay cantantes internacionales, hay cantantes argentinos, bueno, es un show muy lindo y muy rico en la parte artística, musical. Así que bueno, eso es un poco lo que venimos a proponer, y los invitamos a que vengan el viernes acá al Centro Cultural como para ver todo este show y a ser solidarios con nosotros. Y el sistema funciona de esta manera, se cubren todos los costos operativos y parte de esa recaudación es la que se utiliza para dividir entre las organizaciones con las que nos comprometemos a hacer estos aportes. Como te comentó Juan, ACAS, Escuelas de Frontera, y bueno, diferentes organizaciones que vamos conectando en todas las ciudades donde nos presentamos. Te lo digo por provincias, Santa Fe, Entre Ríos, Misiones, Chaco, Corrientes, San Juan, San Luis, Provincia de Buenos Aires, Montevideo y Asunción del Paraguay. El show es el viernes 21, aquí en la Casa de la Música, a las 21 horas. Las entradas se pueden adquirir en la Casa de la Cultura y se pueden adquirir online entrando en nuestra página newbeatsband.com. También pueden conectarse con nuestro Instagram, es importante eso, que la gente se vaya conectando, es newbeatsband. Eso ayuda mucho a que el proyecto crezca y de esa manera nosotros podamos seguir aumentando estos aportes que tratamos de hacer, seguir gestionando, consiguiendo que empresas nos acompañen. Bueno, necesitamos que todo el mundo se sume al proyecto porque la idea es que todos participemos de esta gestión. La idea era traer el proyecto, el año pasado no lo pudimos concretar y este año ya estamos embarcados en el proyecto, digamos, sumándonos a la propuesta de los chicos. Y bueno, es muy interesante, el show es de primera línea, o sea, es muy lindo. Y al ser un evento solidario también la gente, bueno, es como que se compromete más. Y bueno, la idea es invitar a todos los roldanenses a que participen. Las entradas las pueden buscar acá en Sala de la Cultura entre las 8 y las 19 horas, todos los días. Si no se comunican, de alguna manera, para que nosotros podamos reservarles el lugar. Y bueno, que aprovechen porque, bueno, hoy ya la verdad que ya tenemos bastantes entradas vendidas y bueno, estamos esperando a que vengan todos y que se llene la sala.